Cuarcel de los solitarios Allá por la Patagonia Desierto de soledades Y tu recuerdo en mi boca Un puñal en mi garganta que canta Porque no puedo olvidarte Un puñal en mi garganta que canta Porque no puedo olvidarte Llora, llora mi guitarra Domingo triste de la Patagonia Y un perro queda en el puesto que han puesto Peonada del obrador Vamos haciendo caminos Caminos que llevan lejos, tan lejos Y en el espejo del viento te siento Casi te veo llegar Vivir haciendo caminos Llegando a ninguna parte Los camioneros silbando Ya no hay donde empantanarse Pero yo sigo en el barro esperando Soñando por olvidarte O el domingo solitario de guardia Solito en el obrador Lloran, lloran mi guitarra Domingo triste de la Patagonia Y un perro queda en el puesto que han puesto Peonada del obrador Peonada del obrador Vamos haciendo caminos Caminos que llevan lejos, tan lejos Y en el espejo del viento te siento Casi te veo llegar Noviecita de Jujuy Un día volveré Sobre tu ventana la canción seré Primavera de jazmín Tu falda junto al río De nuevo mojará mi corazón Lejos soy, lejos estoy Lucero mensajero Llévale mi canción Lucerito mensajero Llévale Llévale mi corazón